Reflexiones sobre los Salmos Salmos 112 Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Señor, asegurado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Aquellos que no solamente creen en Dios, sino que le temen y le obedecen desde un deleite interior, ven como su carácter se transforma a su semejanza. Dios es compasivo, por eso ellos son generosos. La palabra de Dios permanece, y por eso aquellos que le temen se mantienen incluso ante malas noticias. Dios es recto, y también ellos lo son. Pero recuerda que la rectitud de la Biblia no sólo consiste en los valores familiares tradicionales, sino también en ayudar a los pobres. El Salmo dice que sin Dios nuestros anhelos más profundos no se cumplirán. Eso significa que con Dios sí lo harán. Señor, te agradezco de que nos des el pan de vida. A mi alrededor las personas buscan sentido, satisfacción, libertad y conexión. Pero todos estos son aspectos de una profunda hambre espiritual, y sólo tu gracia y tu rostro pueden satisfacerla. Ayúdame a no perseguir el viento. Déjame probar y ver que eres bueno. Amén. Traducido de un texto por Tim Keller Que el Señor les bendiga.